No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa pelota que lleva de vibra buena Fíjate, Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas We all like a house, I see that Ahí va avanzando con la pelota Vamos a fixar a tele No, no, no Ay, Meric Laporte Esa pelota que se le hizo más fácil que la tabla del 1 Tapar el arqueiro y sigue Qué bien que controla el arqueiro Pero con la que sacó anterior Mamita Esa es habit, pero es habit Que yo no voy a bajar de información Marcos Acuña Buena pelota por la banda Perdieron la pelota ¡Grompo si puede ser! Están ganando fácil la pelota Pugba Pugba El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido A punto están de recibir Este hermoso balón decante Ahí está Llegamos al final de la primera parte No sé si alguien necesita algo No sé si alguien necesita algo O lo he mencionó Unido Están ganando Pues fits Ana Errar Et Ap hobby Porque El El E El E E Li E oh I'm 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 he I'm he I'm he I'm he Adam Johnson o Firland Mandy Fultbol de la Portavilla del Champignon yo y yo y yo y yo y yo y yo El Espíritu de la Paz El Espíritu de la Fonja Es una vez que se me hagan grabar la Paz El Espíritu de la Paz Me han quedado en el Ojo En el Espíritu de la Paz El Espíritu de la Paz Especialmente que la Paz Especialmente que la Paz La Paz La Paz El Espíritu de la Paz El Espíritu de la Paz a ver qué pasa sin problemas el balón por alerkyl a ver qué pasa se acabó de armar la escapada a controlar el ritmo hay mucha gente de atrás a jugar con fuego a ver qué pasa 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 buen corte justo a tiempo Pogba es quien la tiene Mateo Gendosi y ahí está la presión recuperando la pelota Jadon Sancho y ahí se viene a tendernos la chance así es así es No, no, no. No, 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 no. Tengo que cierre el chute. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Viva el Bucar, Bucar. Sonrich, ¿hieres que salga? ¿Hieres que hay más? ¿Dónde estaba la defensa? ¿Estamos dormiendo? Al igual que. Ciedon Sancho. Corta la jugada. Arroba el balón de Giorgio Chiellini. Ahora, la Arcelal va a tener que correr detrás de la pelota. Tíralo al centro Llamada para Ana Calvillo Roosford Bien que aline Otra vez se equivocaron No voy a dar acair Que le hago de coro mi voz No voy a dar acair Parece que la pelota quema Le han regalado ¿Qué es lo que se haces? El se haces El se haces Qué bueno lo que se haces Ahora tengo 40 horas Acairé una pestaña ¡Llópez! 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 La recuperación en la zona de peligro. Rasford. Ojo con este viene. Pelota que se va desviada. Si estuvimos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Hubiera sido un gol a suerte. Y la pelota marico llegó como un peluche. La pelota es muy fuerte. Quedan 15 minutos en este partido. Balón que nuevamente le cae al arsenal. Es un artista con la pelota. Hay una pelota al compañero no regala una. Cerca. Que bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. El peligro en el pase. Ojo. Dambalena esa. Pero se mantiene en pie. Pogba puede marcar. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. ¿Se acaba de quitar el gol? Bueno... Ojito a pegarle el arco. Ojo con la cantina. ¿Puedes ver el balón? Un ataque frustrado y perdiendo el balón. Defiende bien para recuperarla. Esta pelota pidió permiso para entrar dentro del arco. Pero la gran atracción del arco nos lo permitió. ¿Quién tiene? La primera vez que yo hago el balón. En el balón no lo hago. No lo hago. El balón en el balón. El balón en el balón. Jajaja Cómo quedaron Cómo quedaron Jajaja 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo y sigue la acción en esta jornada de fin de semana de fútbol. Será magnífico sin dudas. Qué partida eso vamos a ver, Fernando, la verdad. Esta jornada de fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho en juego y se nota en la intensidad de cada partido. Y así le pega a la pelota. No se consume nada al fútbol 6. Cuarto que a esa distancia parecía ya cantado. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Busca un carril para afuera. Cheydon Sancho. Este puede ser el de la ventaja. Sancho, enorme la atajada de la pelota se va lejos. Uno dice, la próxima, pero... ¿Y si no hay próxima? Este era un gol cantado ya. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Bueno, ya le pueden tener un lazo que a este no lo agarran más. Buen traslado de pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Más atrás el centro y es bueno. ¡Gol! Un gol temprano. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ahí lo escuchas al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretados en estos momentos. Son melvidos y a me parientes en javales. Si él se les escapa, interviene el saque de arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Llega muy bien a reventarla. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Pasa adelante, le dijo el defensor. Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Escapaba a toda velocidad. Subiendo en un tren se va directo a gol. ¡Gol! 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 Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ben Yeder. Ahí está Griezmann. Un tití. Ben Yeder con ella. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Dran corto defensivo. Rashford. Avanza firme con el balón. Esta parece buena. ¡Ojo! ¡Ojo que esta puede ser! ¡Gol! El talento. Puesto de beneficio y a beneficio del fútbol. Un gol a pura magia. ¡Un gol maravilloso! Y ahora vamos a ver la repetición de esta exquisita jugada. Este fue un golazo como... ¿Ustedes se acuerdan de Maradona? Esos impredecibles que tenía cuando tenía varias gente por delante. Bueno, la habilidad se demuestra en este gol. ¡Gol! ¡Jarri Sánchez! Rafael Varane. El balón a Kanté. Rafael Varane. ¡Ahí se viene Memphis! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gro en la tajada de Oblak! ¡El córner que llega al área! ¡Esa fue buena! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Leandro Paredes! ¡Linda pelea ahora por el balón! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Éngolo Kanté interrumpiendo la jugada del rival! ¡Y el rival que responde bien! ¡Marco Sacuña! ¡Y parecía buena la jugada! ¡A presionar mis valientes! ¡Dice el técnico visitante Marito! ¡Uy, uy, uy! ¡Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Atento a que se mire la contra! ¡Un contraataque brillante como picó la pelota! ¡Y con el tiempo que falta en el partido! ¡Esto me parece que va a ser una goleada monumental! ¡Amaná, Jaime Rohn, Jafira, borde! ¡Mbappé! ¡Este, Mepis! ¡Y el balón que vuelve! ¡Viva el balón! ¡Giddle Sancho! ¡Este, Mbappé, le regaló! ¡Oley! ¡Y otra muestra de su clase! ¡Paul Pogba! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Paul Pogba! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Cero peligro! ¡Cero peligro la Secuniti! ¡Le están dando un minuto de agregado al compromiso! ¡Mempis! se les escapa la mejor noticia que puede llegar para uno de estos equipos es que la primera parte se ha terminado porque esto verdaderamente es un baile 4 a 0 están ya está seguramente en el podio de figuras del partido el arquero mismo está pidiendo el cambio pero el cambio del contrario porque lo está volviendo loco allá donde agarra la pelota estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions si señores que comiencen los últimos 45 minutos Mbappé esa no fue buena de Mbappé Rashford hermosa asistencia y peligro y en esta jugada ni fu ni fa Paul Pogba es espectacular lo que acaba de hacer más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene se quiso vestir de artista y se le va quiso ser tan preciso para asegurar el gol y al final lo erró y acaban de perder la pelota ya escucharon los centrales desde el banco Mario la indicación de tirar la ley del offside si pero esperemos que lo escuchen los jugadores porque si lo dice el técnico y ojo que lo puede definir finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía lo están presionando en la línea de fondo ahí tratando de cuidar el balón no deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta avanza firme con el balón Kanté Mbappé este buena parece buena ahí está a ver si lo empatan y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados con el 6 Mbappé Marcos Acuña muy cómodos con la pelota demasiado cómodos con el resultado ahora disfrutan del juego Marcos Acuña que buen servicio lo deja de cargar el gol claro y eso pasa cuando se juega al límite fuera de juego es un importante para el dueño de una berlina negra de marca Lillena y matrícula imparta ahí va a salir con la chimbomba manejada sí señor por favor que es falta es clarísimo pero hay que amonestar que sea que sea la chimbomba este muchacho que acaban de recuperar la alzoria han regalado la pelota la lleve el príncipe pito grima lo tiene ahí le quede puede ser puede meterla si no aparecen a los de la pluma no 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 me pierdas el balón atrás bloqueo el ramo el referí que no dice que estaba en el flotato chédon sencho sencho de la parte el centro y el equipo de la que se abre camino sin problemas escapado toda velocidad como picó la pelota es un parado este es un parado de la parte superior de las facetas ¿qué es? ¿entendiste? entendiendo que se mejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final, me sorprende En 20 minutos Se termina todo Canté Ahí va el equipo local A presionar, Mario es brillante cuando funciona Pero cuando no quedas expuesto A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico Es jugar más en el campo Del equipo visitante Es duro que pelean por el balón Ahí se viene el disparo Gol Y en el fondo termina la pelota Se aplica la presión Y en el menino no es un corte esbalable Pero no es un corte atento ¿Se va a detectar? Oh Será un gol nada más marito para salvar el honor Eso es sumar uno a la estadística Pero poco más Y poco más Yo creo que esto lo único que hace es pintar O adornar el resultado Reventó la bocha Varane Cristiano Paul Pogba Ahí va Cristiano La número 5 la tiene Pogba Mamita la que acaba de hacer Mbappé la regaló En 10 minutos se termina todo Maravillosa jugada Pelota regalada ahora por Pogba Atento que se viene la contra Nuevamente una pelota El compañero no regala una Colendo pelota meteó Griezmann Bárbaro Principito Desde el fondo saliendo bajo presión el arquero Se fue al ataque el arquero Pero y el técnico que está haciendo Se está tirando de los pelos Impresionante Llega cortando bien y recupera En la primera Acá en la sala de prensa se ve Cómo empiezan a cerrar Todos los periodistas Sus crónicas En encuentros se definió hace rato Lo apuran al arquero para forzarle el rol Ha llegado muy bien A quedarse con la pelota Se ha quedado en el clavo A la hora de ir a la vuelta Quiero la ver Quiero que se le pide El arqueo estétero El agropecuario La 对 El agropecuario El agropecuario Ha llegado a otro Esta es la última Dima Quiero que se le pide Pogba Pogba Dima Pogba Pogba Ve a la oportunidad Con atención El terreno Pogba Calentamos la garganta ¿Empezamos a gritar o no? Se ha terminado el partido Es todo por hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chalecate jame de hojas chalecate 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 no no la ley le bebeu en el musasl no ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Han? ¿Eso es un hombre que se ha hecho? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? La leyenda, Mario Alberto Kempes Señoras y señores ¿Qué partido nos trae esta jornada de fin de semana de fútbol? Este partido será fantástico ¿Qué quieres que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana acá no te podes despejar si te da la vuelta ¡Messi! ¡Ya está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! ¡Y se llaman que nos trae esta jornada! ¡Sontenigue! ¡Y se llaman que nos trae esta jornada! Es esta jornada ¡Y se llaman que nos trae esta jornada! ¡Cunha, por favor! ¡Messi! ¡Bueno! ¡Los llaman! para la chimbomba, atento que parece buena, se saca la pelota de encima, la pelota que se escapa del corner, se está presionando en la línea de foto, esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad, Leonel Andrés Messí, está bien parado para el centro del área, ahí va generando presión en el campo rival, rápido a modificar la idea, presionar para recuperar, aplauso señores, brillante asistencia, lo dejan solo, y esta jugada no llega a nada, Marcos Llorente, esa pelota se va por el costado y lateral, y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja, ahora no hay un option de laiga, como se ha regalado, o esta puede ser buena, no hay sino, no hay sino, me gusta, pero aquí está buscando un hueco, ah 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 y sigue con la pelota, elegancia, clase, inspiración Renato Sánchez te creer del tackle que fue Belén y así nomás se le fue la pelota ahí se viene y lo va a tener si lo clava lo gana relampagueante actuación del arquero la verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal bien ahí el arquero y se les vuelve a escapar la oportunidad de ponerse por delante en el marcador la consigna es no regalar la pelota y estar atento por eso el público los apoya le salió un mal pase a Messi Paul Pogba Pogba mantiene la pelota con este romper el empate se viene que grande el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena lo que estamos viendo es la película del hombre araña es impresionante este arquero Chidun Sencho cuánta posibilidad de generar algo Cristiano sigue ganando terreno con la pelota algo me dice que alguien quiere la pelota pierde el balón Pogba no 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 ... ... ¡Ah, brago! Ya, Luis Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador... ¡El arco... ...¡Protta al nítar, porque esa pelota no entrara! ¡¡Esta puede ser vana a departa bien el balón! ¡Y acaban de perder la pelota! es ¡Ah! Bueno, me gustaría hacer un cambio, pero no sé si hago un cambio. ¡No sé si lo hago! ¡Belabas, eso sí! ¡Ah, no sé si lo hago! ¡Bien, Nuno! ¡Estamos en el segundo asalto de este partido! ¡Amorvío! ¡Sí, señoras! ¡Que comience los últimos 45! ¡Ah, ah, ah! ¡Le sustituirá con el 7, Ronaldo! ¡Ah, ha regalado el balón cristiano! ¡Aعمelé, Thay! 4-4-2 ¡Maravillosa jugada! ¡Ah! ¡Leo Bisi! ¡La tiene el huevo Cuglia! ¡Marcador igualado con todo esto! ¡La intensidad en aumento! ¡Se viene atacando con esta solo! ¡Ah, eso es correcto! ¡Ahí tiene una buena buena contra la contra! ¡La pelota se ha frustrado con la contra! ¡Vamos! ¡Muy bien, Cheneau 4-4-2! ¡Muy bien! ¡Es el cuarto y otro! ¡Muy bien! ¡No, no! Fantástica que termine en córner Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Gran reacción la del arquero para atapar este cabezazo Si se quieren llevar la victoria Este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho en ataque Cristiano Ronaldo Cristiano Pogba es quien la tiene Ahí está y se adelantan ¡No! 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 Miquelnis hay una ¿cuánta calidad hay que hablar? por favor necesito en el centro bueno, lo intenté, pero no puede ser Leandro Paredes Gidon Sancho Sancho con el centro El chaval el chaval ¿Qué es el chaval? Sí señor totalmente de acuerdo este es un pulpo que es el chaval hay falta pero dejar de seguir aplicar la ley como tiene que ser Cristiano termina perdiendo el balón ya lo está viendo, lo está viendo un golpe de golpe un golpe de golpe ese balón es controlado por Pogba le roba la pelota al rival muy bien por la defensa Neymar Cristiano Ronaldo y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido ya, o la catáxia ambigo y se le va a poner el alcalde un golpe de golpe a la calma de Cristiano y a la calma de Cristiano que es una calma de golpe el golpe de golpe ahora es el golpe de golpe para que lo sufrí hay que tener cuidado de no perder la pelota Muy pocos minutos para el final del partido ¿Quién quiere asumir los riesgos? Brillante lo del técnico Que vayan a presionar, a eso los invita Y por eso están jugando en casa Y creo que no es mala la idea Tienen la bocha y se van volando Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta No, 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 no Ojo que se vienen cambios en los dos equipos Oportuno el corte de la pelota No, asad, asad fatiga ¿Ya ven el relóg, saben que cinco minutos le quedan a este compromiso a ver si pueden igualarlo oh hay contacto falta y decisión de recuperarlo que manera de apretar esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador y si señores si con esta ayuda que le está dando al público una de las ganas ucla que grande y el balón que continúa y si no va a ser para la pelota si está bien con el libro en la mano es el robo oh dios se tiró todo lo quedaba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario si se le va a acabar la pelota ojo se va a jugar ahora me gustaría cambiar el teclado de la pelota de la pelota de la pelota me gustaría cambiar el teclado leandro paredes se termine el parque de la pelota no 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 voy a activar el Sorry, ya no soy un hombre más y que pude un solo. Para conocer que todo esto se acaba de hacer el incorrecto. Quisiera que uno se pueda arreglar en el cual me está dando cuenta en tu situación. se sabe que hay un poco más ¿Puedes jugar otra vez o no? Podemos jugar otra vez Seguimos que se quede ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Filmite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. El primer lugar que tenemos es un año. ¿Puedes decir? ¡Muy bien! Si será bueno el de Voyo, hoy tenemos el fútbol y del mejor que puede encontrar El marido Kempes, el matador, le habla Fernando Palomo y sigue la acción en esta jornada de fin de semana de fútbol Este partido será una maravilla Te digo Fernando que la jornada de fin de semana tiene un bustito muy especial Los visitantes están en condiciones de pasar a la siguiente categoría Y la verdad que me parece que van a proponer Cuando se hace hacer las cosas que se hacen, no sé si el equipo al contrario va a poder mantenerlo Este es el Modric, Hazard, el peligro que va a Gómez ¿Dónde está yo? Yo también estoy en cuenta, ¿verdad? ¿Dónde está haciendo lo que vas a hacer? ¿Dónde está presionado? ¿Dónde está cometido la falta? ¿Dónde está el tiro libre? Sergio Ramos Esto es el Seems Club Goal Gómez ahorita esta haría Está complicado, pero lo sigue intentando. ¿Cómo le quite el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Muy buena entrada la pelota al costado. Recupera Pogba. Se viene acercando. Han recuperado en su propia área. Leo Messi. Estaba adelantado el jugador. Pampo con la pelota. El pase que le llega a Messi. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Maritón. Mandando de la última línea. La verdad que lo veo muy bien. Porque el equipo local está desesperado. Qué despedida, bro. Qué buena forma de tener este ataque. Se viene sacca de manos a la victoria. No, no. La victoria de los 12 pasos. Tiene que tener un plan de reacción en el jugador. Y la pelota que se hace. Tiene que tener un plan de reacción en el jugador. Es que la pelota desde el escuque. La pelota que cae directamente a los pies de la arquera. Silkyo Ramos recibe. muy buena defensa le sacó el balón y mi cuenta se dio no paran de correr metiendo fuerte ganan la pelota de nuevo ambiciosa el traslado para meter ese balón entre líneas gran intento en el resultado de los que esperan atentos que se viene tiro libre y es evidente fernando que los aficionados no le gustó nada esta decisión del árbitro esas pelotas de acuña la devolución para acuña sergio ramos peligro que va gómez este bueno parece bueno y está mano a mano ahí tiene la pelota y en campo contrario buen balón que metieron y así le pega la pelota 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 pero sigue el juego marco sacuña marco sacuña Значит y aquí elữ Good ¡Gol! 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 ¡Primer gol y puede ser importantísimo! ¡Qué espantoso esa barrida! ¡Este le van a sacar tarjeta seguro! ¡Papo con la pelota! ¡Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta! ¡Estaba a morgar en 10 segundos! ¡Messi acomodó la pelota! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡Muy bien! ¡A la pelota! ¡Que me voy a círculo! ¡Estamos de irán! ¡Muy bien! ¡A la pelota! Las últimas tres Transición rápida de la ataca Cuidado Tendré el contexto más acero en la próxima No hay que comeranzía lo encontraron adelantado Raşford Se le fue el balón así nada más Yo no no, yo creo que no es lo que yo creo que no hayas pensado en la parte final Con iran o al aire con la parte final Como el banando, un niño, se puso un paso Estoy bien. Pogba es quien la tiene Avanza Cuña Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más De que esto se convierte en una vergüenza para el rival Cabeza Esa es Modric Paniyna Armando Sevier en el fuego pero han perdido el balón Pala pero parece que se llega Gran intento sin el resultado que esperaban Que se va a ver el barco Esa es una gran salgación Esa fue buena Esa es una gran salgación Cora de la calle ¿Puedes romper la pelota? Mejor que lo sé. No me sorprendí que lo nadaba. Mejor que lo sé. Mejor que lo sé. Mejor que lo sé. Solo esperabas de que lo mejor. Y vamos con un cambio en el equipo de casa Sale del terreno de juego Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo Y si no se acordaba, se lo decimos, estamos viviendo en vivo La FUT Champions Marcos Acuña Leandro Paredes ¿Cuál es el fútbol? Cerco Ramos ¿Y ahora qué quiere meterse por la banda? Esto es penal, Mario Es increíble, no se puede entrar en el equipo Lo vamos a hacer Horrobbios El equipo del entrenamiento Y por ahora, callera el continuadora El equipo de la Ajusta Si es difícil Parmoonios El equipo de la Ajusta La Baja Je se acordaba y cuando ponía arriba ¿Qué empieza al tiro? Como puedo haber hecho esto? Si yo veía la pelota adentro Queda claro como va a ser el trámite de este partido Todos a esperar y que el rival cometa el error Si tratan las ventajas de ellos Está clarísimo Tratar de aguantar al rival Y lograr un contragolpe Buena pelota por la banda Adiós le dijo al defensor Se arreglaron de alguna manera Para detenerlo Mbappé Ese es Luka Modric Ahí está Messi No hace, no hace Gol Formidable la comba El partido por ahora Dos a uno Que bien, cabrón los ha dejado en ridícula estos Pou Pugba Pierde el balón Pugba Atentos que se viene el tiro libre Pou Pugba Leo Messi es un mea without any without any marcos acuña ahí va habilitado para definir veamos que a saber si lo aprovecha o en cruce le quedan 20 minutos del partido ya sólo queda el portero qué manera de rebotar de la pelota mario es que si no lo hace así le cobraban penal marcos acuña se viene se viene de la bauta de vista es una pelota que tiene de vida y además de la bauta de la bauta de la bauta es una pelota de la bauta de la bauta de la bauta de la bauta intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo mbappé papo gómez no vayan a lamentar esta pérdida de pelota en el júnior sí aplaudan que este fútbol es misterioso como le salió esta jugada pero fue de verdad lo vi con mis propios ojos mbappé recibe la pelota el papo gómez come se cruza para taparlo responde bien la defensa posibilidad de la contra ojo ahí va cristiano y han conseguido alejar el peligro era buena con la pelota y sigue 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 con la recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos se han jugado ya 38 del segundo tiempo una necesitan para empatar el partido bien ahí para quedarse del huevo con la pelota y en su propio escuadrón cuando a la última vez que me si le ha lesse dentro es una artista con la pelota es un genio pasando la pelota marcos acuña alfonso davis la tiene el huevo acuña cristiano Gidon Sancho esta puede ser buena leandro paredes se va a jugar un minuto más en este compromiso crucial intervención para quedarse con la pelota la pelota la pelota si te atras si te atras si te atras si te atras marcos gracias gracias no te atras no te atras chame 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 pero el chame es verdad no te atras no te atras no te atras no te atras chame 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 por la palabra si me parece que no te atras que no te atras le pate que no te atras le pate tu te atras y me da y me da tu me da yo estaba en mi lugar yo lo que había rejado jaka en mi lugar yo en mi lugar yo en mi lugar yo en mi lugar yo lo que estaba en mi lugar yo lo que había rejado ya No hay nada más Bueno, ya sabes Yo le voy a hacer el huevo Pero es un huevo Pero es un huevo Es un huevo Pero es un huevo Es un huevo Es un huevo Pero es un huevo El huevo El huevo El huevo No, no, no No, no, no ¿Cuánto fue? ¿15 de la tarde? Bien, chico Encuentro ¿No? Encuentro en afuante es genial es genial es genial y Sancho es genial no, Sancho es genial pero ¿por qué no encuentro Cristiano? cuando me lo sé, voy a jugar la posición, voy a jugar no sé si es 5000 no sé si es así no sé si es genial no sé si es genial voy a hablar de un amigo y ver qué es el día y voy a hablar de un amigo y voy a volver a otro lado y voy a lo largo Gracias. 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 Gracias.